Nosotros tenemos dos puntos muy importantes que trasladar a la comunidad. Un punto en particular de la Universidad del Chaco Austral, que es el reclamo de votaciones libres y ya. Nosotros tenemos un recurso de amparo a través del Juzgado Federal para no realizar las elecciones tanto del estudiantado como de los claustros docentes. Y la verdad que solicitamos al juez que resuelva lo antes posible para seguir con las autonomías universitarias. Y otro, como bien dijiste, hay un reclamo general de todas las universidades públicas, sobre todo en lo que es el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el recurso universitario. A 100 años de la reforma, donde justamente se han luchado para lo que es la investigación, la extensión, todos los tramos extracurriculares que hoy están siendo parte de la currícula. O sea, estamos discutiendo que tienen que ser parte de la currícula universitaria y estamos siendo recortes sobre esos espacios. Se llevan a cabo en todas las universidades nacionales una jornada de protesta provocada justamente por lo que es las medidas del Ejecutivo, digamos a través de lo que es el Ministerio de Educación de la Nación, que involucra una serie de aspectos que van desde lo que es una mejora salarial, inconclusa aún todavía, ya que desde el Ministerio de Educación de la Nación se nos ha puesto un tope salarial de un 15%, cuando el propio ministro y el presidente de la Nación han aceptado que el índice inflacionario para el presente año va a ser de un 30%. Lo que le pedimos al presidente es que recupere un poco la memoria, que recupere la memoria de aquellas frases que en campaña electoral antes del 2015 había manifestado que la educación para él era una prioridad y en especial la Universidad Pública Nacional era para él una prioridad, que recupere la memoria y tenga el coraje suficiente para adoptar las medidas que sean necesarias para ubicar a la universidad pública en el lugar que le corresponde.